Empezar un poco a contar cómo queremos trabajar y hacer hincapié en estas propuestas que venimos armando. Lo contábamos con los chicos el otro día, lo que hicimos fue salir un poco a la calle y recorrer los distintos barrios para ver qué necesidades tiene cada barrio, cada vecino y en base a ellos, qué se quiere mejorar, en base a eso hacer las propuestas. Nos encontramos con, bueno, la mayoría habrá en casos particulares, pero este último fin de semana una mujer que decía, bueno, yo no pido por mí, y hablo por los jóvenes, bueno, así que incluir a todos. Ella nos decía, pensando un poco en todo y no en el bienestar de uno mismo, porque a veces uno está bien pero tiene que mirar que, bueno, cómo está el vecino. Hay que tener que estar pasando muy mal. Exactamente, entonces, bueno, en base a esto fue que nosotros empezamos con las propuestas. Siempre Freddy y nosotros investigamos, nos pusimos a trabajar sobre eso, no es que hablamos por hablar, digamos, la verdad es que uno tira las cosas y después no sabe qué hacer, porque en este sentido, quiero decir, hemos armado propuestas que sabemos que requiere solamente el esfuerzo de poder entrar y utilizar los recursos humanos y herramientas de la comuna, y hay otras cuestiones que tienen que ver con un poco más de gestión. Por ejemplo, en este caso, la vecina esta que solicitaba decía, yo quiero, ¿qué? Esa vecina nos decía el tema de oficios, que nosotros habíamos planteado en una de las propuestas, cursos de oficios, como está en la escuela acá de San Carlos Centro, que está carpintería, electricidad, porque ella dice, bueno, para que después puedan tener una salida laboral los jóvenes, o también la gente grande, que por ahí no terminó de estudiar, no tiene un título. Y en este sentido nosotros también habíamos pensado, los chicos del grupo habían dicho una de las propuestas, para el trabajo joven, y no solamente para eso, sino también para los microemprendedores, seguir fomentando eso, Huerta Orgánica, bueno, muchas ideas en cuestiones de poder hacer algo y darles herramientas, más que todo cómo está la crisis hoy del país. Bien, la comuna ya tiene espacios propios donde se podrían trabajar estas iniciativas. Por ejemplo, el Zoom Comunal, digo. Sí, sí, bueno, en el Zoom actualmente hay cursos, pero además de eso, bueno, hasta el Vivero, en donde pensábamos, bueno, agregar una huerta orgánica, o, bueno, hacer para el reciclado, con composteras, viste, que se hacen ahora, entonces, bueno, también en la escuela se había pensado una vez, también era uno de los temas que habíamos hablado en comisión, de que los chicos empiecen a reciclar lo orgánico y a hacer este tipo. Bien, muy bien, esta es una de las iniciativas. Sí. ¿Qué otras, por ejemplo? Bueno, también nuestra idea es fomentar la cultura. Tenemos una idea que, con los jóvenes, con la gente grande, que sea para toda la comunidad, fomentar la cultura y los espacios de debate, las charlas, bueno, todo lo que es cultura y educación nos interesa mucho, incluir, porque desde ahí creemos que es importante estar para incluir. Se ven situaciones como en todos los pueblos, donde hay niños que no van siempre a la escuela, donde hay que hacer una contención, asistencia. El equipo interdisciplinario es el que también siempre apuntamos y queremos mejorar y apoyar ahí, porque creemos que es fundamental, más que todo para llegar a los niños, que son después quienes van a ser los adultos responsables y por ahí no tienen las herramientas hoy en día. Entonces, bueno, ahí fomentar todo lo que es cultura, educación, con esos adultos también hacer un trabajo, llegar donde tiene que llegar el Estado y dar solución. Bien, ¿hoy tiene equipo interdisciplinario en la comuna? Sí, nosotros hemos recorrido algunos barrios que están en necesidad y, bueno, creemos que falta un poco más de trabajo de campo, digamos, de ir al lugar, de recorrer, que es una de las cuestiones que también nos planteaban las chicas ahí del Sanco, que no hay un cargo de trabajo social, donde ellos puedan salir y acercarse, que si lo hacen es porque fuera de hora, entonces, bueno, estas cuestiones también. Salud también es algo que nos preocupa mucho y, bueno, que es muy importante para todas las localidades y en eso hacemos hincapié en todo, porque en lo que tiene que ver con ambiental y fitosanitarios también, es cuestión de salud, en prevención también, entonces, bueno, en eso también queremos apoyar y ampliar también los recursos del pueblo. Bien, cuando hablás a propósito de que en el hospital no hay alguien que realice un trabajo de campo, ¿sería una petición en la comuna o una petición en el Estado provincial? No, 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 ese cargo, igual que el de administrativo, falta de provincia. De provincia. Son cargos que se gestionan, claro, en provincia, y ellas, bueno, nos contaban esto, que no tienen un cargo ni de administrativo ni de trabajo social, que sería este dependiente, sí, del Sanco. Bien. En la comuna es distinto. Bien, sería un reclamo efectuar al gobierno provincial. Bien. ¿Qué más, Erika? Bueno, y después en cuestiones que queremos mantener y que acompañamos en el tema de viviendas, que creemos muy importante, y acompañamos en eso a la gestión y, bueno, y seguir fomentándolo, en temas de mantenimiento y la calidad de vida de cada vecino, nosotros pensamos que es indispensable el tema de uno cuando transita a las calles, la mantención del ripiado, del pavimento, y, bueno, y de estas cuestiones de tránsito también nos pedían reductores de velocidad en muchos lugares, más que todo en el inicio de la ruta Matilde, que, bueno, nosotros también estábamos trabajando desde la comisión de la comuna para ver si se podía efectuar ahora. Bien. El objetivo sería colocarlos lo antes posible. Exactamente. Sí, sí, porque, bueno... El estado de esa calle es... Es la calle Rivadavia. Es la calle Rivadavia. Sí. Está en un estado de mucho deterioro. Sí, y además de eso, los autos llegan al pueblo, el pueblo creció mucho para aquel lado, para las del lado de Matilde, y los autos ingresan como si no hubiera... Sí, dejan mitad, traerla. Sí, hay niños jugando, iban a la cuneta, ahora a pescar, estaban el otro día, ¿La idea es lomos de burro? Sí, o los reductores. Pero, bueno, en otros lugares también nos han pedido, bueno, las motos pasan muy fuerte, queremos un lomo de burro, así que, bueno, eso, estar en contacto con los vecinos, que es otra de las propuestas, no de las propuestas, sino de la manera en que queremos trabajar, es recibiendo y escuchando. A veces las soluciones no son inmediatas, pero siempre la contención al vecino es muy importante a nosotros.